Música Ahí viene la nena Celina Sin la más cumbia Pero no hay toquen la cumbia Ya préstame la tela Que esta noche se amanece Bailando la tela Préstame la albeda Ya con tus parejas Préstame la albeda Ya con tus parejas Música Ay mire que bailo bonito Si cuando estoy con ella Cuando estoy con ella Si yo bailo bonito Porque a Celina le gusta Bien apretadito Réndale la albeda Ya cojan sus parejas Réndale la albeda Ya cojan sus parejas Bailando, bailando Réndale la albeda 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 ¡Suscríbete al canal!